Cuando tú hablas de mambero, siempre tú tienes que reconocer una sola cosa. Ahora, yo con conocimiento de música, sé decir que la calidad más alta la tiene la Hazard. Y mejor, el más completo. Omega, como mambero, es el mejor, porque oye lo que pasa, oye lo que pasa, Axel. Omega, a nivel de letra, la interpretación es único. Y Omega hasta capera te pega un tema, porque a los tigres les gusta, les da nota a Omega. Ahora, sujeto tiene mejor orqueta que Omega. Entonces, eso cuando tú hablas con una persona que sabe de música, no te estás hablando como un fanático. Tú dices, miren, la verdad es lo que dice el tigre. Nadie tiene orqueta de sujeto en vivo. Ni prende en una tarima. Oye, tú pones sujeto con Omega en una tarima, una patronale, y Omega muerto. Yo tú me estás diciendo que Omega es el mejor. Porque es el mejor mambero. Nadie tiene mejores letras que Omega. Y el flow de Omega, Omega se le metió a lo moreno americano, sin diquera. Pero Alajaza tiene demasiado cerebro. Alajaza duró dos años siendo bajista de Romeo Santos. Duró seis años siendo bajista de Alebueno. Y la gente desconoce que Alajaza es un músico, un músico completo. Porque Alajaza te toca saxofón, conga, tambora, piano, güira. Qué loco ese tipo, canta bachata, merengue, salsa, y en un buen tono. Porque es músico profesional, mi hermano. Pero es lo que tú estoy diciendo, que no me digas a mí que... Mambero. Pero que Alajaza es mambero. Alajaza es mambero, pero no como Omega. Omega es un mambo bruto que te tira. Y eso es como que si fuéramos a hablar ahora mismo de bachatero. Para mucha gente, tú te pones a hablar con la persona, ¿cuál es mejor bachatero? Antonio Santos o Zacarías Ferreira. Y te van a decir esto, Antonio Santos. Y Zacarías Ferreira es uno de los mejores bachateros. ¿En qué sentido? Es de los bachateros, sentimiento, interpretación y voz. Zacarías Ferreira es un melado único. Sí, pero Antonio Santos está por encima de todo. A nivel de tarifa. Por encima de Romeo, no, no. Óyeme, Antonio Santos. Tú eres fanático de Antonio Santos. Espérate, no, no. Está cogiendo color, mira lo que pasa. Por encima de Romeo Santos. Mírame, a nivel de bachatero. Para que tú se pierdas datos. Dicho por lo que saben, dicho por ellos mismos los bachateros. Antonio Santos no va a ser mejor que Raúl y nunca. ¿Cómo tú dices? No, nunca. Oye, lo que pasa es la realidad de Antonio Santos. Antonio Santos es más merenguero. A mí me siguen todos esos tigres duros. Sí, no, no, no. A la jaza es mío. Ellos van a ver. Son míos toditos. Tú tienes que estar en mi internet, tú ves que yo tengo muchos artistas que me siguen ahí. Y a la jaza te enseño esta foto con la jaza y con Omega. Muchísimas. Mira, te voy a dar un dato a ti para que te quedes con él ahora, que no te lo quiero decir. Porque cuando Omega canta la canción de Daddy Yankee, ¿qué tengo que hacer? Esa idea fui yo que se la di a Papi Juan. ¿Es verdad? Mira, te lo puedo jurar. Fue para que la hiciera con Toño Rosario. Era como si fuera, yo hasta se la di con la idea y estoy cantándola, loco. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasar. Y Omega entraba rapeando por la misma parte de Daddy Yankee. Después viene Papi Juan, pan, y escucho el tema por ahí de Omega, loco. Y yo dije, ¿eh? Ay. Sí. Fue lo que te dije a ti. Mira, Papi Juan, que él estaba muy bien. No, Papi Juan murió. Él se suicidó. Yo no sabía, se suicidó. Sí. Se despidió un grupo de chat y dijo que gracias a todo y todo esto, y se prendió candela. ¿Él se prendió? Desesperado porque Papi Juan tenía mucha deuda y la forma de Papi Juan pagar esa deuda era a través de Omega. Por eso te digo que él estaba en olla la última vez que hizo. Claro, porque Omega le debía como 17 millones de Papi Juan y Papi Juan debía como 12. Pero cada vez que Omega salía de prisión, ponía otro huevo y volvía para adentro. No había forma, loco. No había forma, desesperación. Omega es una carrera misteriosa. Omega hay que hacer otra entrevista, nada más para hablar de Omega. Porque suena cruel lo que te voy a decir ahora mismo, pero... No, como se está largando, yo voy a hacer dos partes, sí. Ah, voy a hacer dos partes. Voy a subir una parte. ¿Cuál tiempo tenemos? Está bien, tranquilo. Oye, Omega. Por Omega tenés en disciplina, esa controversia se murió su mamá. De sufrimiento. Él vivió por mi casa. Omega. Bueno, viví, se crió ahí, un cerca de Omega. O sea, que Omega... El viejito siempre vendía vainas ahí para nadie. Mira lo que te voy a decir ahora mismo. La realidad es de nosotros, de que tenemos algo que es lo primero que pensamos en nuestra madre. Nuestro padre. Eso fue lo primero que yo hice. Y a pesar de que... Yo me decía que he conseguido tres pesos, lo primero que hice fue a la casa de mi mamá. Dios te lo multiplica, Dios te lo bendice. Si tú entras a mis redes sociales, ves siempre que a mi mamá llegué, que yo le compré esto, que ahora en agosto le compré un carro, que ella quería. O sea, yo siempre trato de agradar a mi mamá. Eso es lo más lindo del mundo, lo que eso no tiene comparación. ¿Qué pasa con Omega? Y que le compré la pastilla a su mamá. Y su mamá en una ocasión dijo que por favor lo soltaran porque ella se estaba muriendo. Y la gente lo cogió como que era una controversia para que le soltaran el hijo. Se murió la doña. Y Papi Juan se prende en candela y dice, es desesperado también por Omega. Porque hay artistas dominicanos que no sé por qué no se educan. Si tú miras los guachateros, tú dices, no, este tipo de campesinos, este tipo de los que has invertido en su dinero. Luis Martínez tiene unas inversiones grandísimas. De los urbanos tú puedes sacar el Alfa. La mamá del Alfa tiene un par de apartamentos que el Alfa se lo ha hecho de renta. El Alfa tiene bienes raíces también que la gente no se imagina. Son datos que uno, porque tenemos contacto con la gente de ahí. El mismo Toxicrow, un ejemplo, loco. A Toxicrow, loco, la gente lo critica a Toxicrow. Uno sabe que el tigre se pone de vez en cuando su vaina rara. ¿Su qué? Su pinta rara. Él no sabe, él sabe que él no sabe vestir. Pero la gente lo ignora. No, porque Toxicrow loco es réplica. Lo que tú das por un tenis original, Toxicrow lo mete en Blu y Varilla. Y cuando tú le dices, Tóxico, el tenis mío original y ese que tú tienes puesto es falso. Tú dices, pero lo que contaron ese tenis lo tengo puesto en Blu y Varilla. Y eso tenis ahorita con otras personas que te fue el tenis. Una mentalidad que tiene Tóxico. Que el tipo es demasiado sano. Hizo un libro duro. Toxicrow es un tipo demasiado sano. Y las veces que tienes la oportunidad de hablar con él, se lo digo. Yo aprendo mucho de Toxicrow. Pero de ser tan sano, es uno de los más tan sanos que el Toxicrow. Loco, un tigre de barrio. Entonces, cuando tú lo ves dentro de esa sociedad que él quiere entrar, tú lo ves raro porque a veces no se evita de la forma adecuada. A veces la pelcha de él no le ayuda mucho en una cosa. Pero la gente tiene que soltar esa vaina. Tóxico es tan sano. Cuando el Toxicrow ve un maldito urbano, él se pone como un fanático cualquiera. Aquí estoy con fulano emocionado porque es sano. Mira, para ti, ¿quién ha sido el mejor merenguero? Mira, el mejor merenguero, eso es una palabra compleja. Ahora, si tú me dices, ¿cuál es el merenguero como a producciones? Oye, Niuventura. También que su tiempo fue como un tulile. Y Niuventura le decían el detripador del merengue. Tú me explícate algo de tulile en una nota de... Tulile cayó por llevarse de documentarita. ¿Qué decía? De esa farándula. Que tulile era un disparatoso. Y que tulile es lo que hace basura. Que tulile es lo que va a hacer música desechable. Que otra vez con un pan, pero el tipo empezó a caer y dice, mírame. Ahí se empezó a darle ahí, empezó a hacer merengue con letras. Mírame la cosa. Ok. Empezó a hacer merengue con letras. Y de 10 y 12 actividades que tulile tocaba semanal, los músicos, loco, tulile tiene tres edificios ahí. Yo recuerdo los primeros tiempos. Empezó a tocar tres parties. Hablando de tulile, tulile me lo encontré yo. Mira, tulile andaba en un Mercedes Ben 500. ¿Al principio? Cuando tulile estaba pegado, loco. Tulile vivía una vaina dura que ni omega. Que tenía coca. Ni omega. ¿Verdad? Sí, ni omega. Ni omega. Tulile tenía todos los merengueros pegados, eran de tulile toditos. Aquí los merengueros tocaban si tenían trayectoria. Tulile tenía todo el mundo pagado. Y tulile vivía un momento que ni omega. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tulile tenía tres edificios. De él. Andaba en un Mercedes Ben 500, blanco, nuevo del año. Sólido tulile. Y a tulile lo mataron en la demanda. ¿Cómo en la demanda? Sí, porque los músicos a tulile lo demandaron. Tulile cayó en problemas económicos y tuvo que irse a este país. A tulile me lo encontré yo el año pasado en Boston echando gasolina. En una bomba. Y, coño, va a sonar feo. No le echéis la gasolina yo porque él no tenía dinero. Sino que la tarjeta que él tenía no quería como oler la bomba. Y yo le dije, ¿qué es lo que tulile? Y me dice, oh, ¿qué es lo que? Y me saludó porque pensaba que yo no lo iba a conocer en alguna gorra. Andaba en una CRB. Y tú dirás, coño, ¿en una CRB? 2022. Vale el par de pesos todo. Vale el par de pesos, pero él andaba en un Mercedes Benz. Y yo le dije, yo canté con tulile como tres veces. Y yo le dije, tulile, ¿tú no te acuerdas de mí? Un tipo que cantaba imitando a Toño contigo en Sábana Huay que nos llevaba Sotomayor. Y me decía, claro, Sotomayor es mi amigo. Empecé a hablar conmigo ahí. Y le eché la gasolina. Le dije, llénala. Él no quiso llenala. Nada más echó un cuantito y... Lo que él entendía. Lo que él entendía. Diablo, entonces tú entiendes que el error de él fue llevarse de la gente. Claro. Toño Rosario es el merenguero con más éxitos en merengue. Tú me dijiste a mí, me diste un consejo. Que no pierda mi esencia. No. Porque yo lo hago diferente a... Mira, tú lo haces diferente. Para muchas personas como yo, que cuando llego a mi casa, lo de quiero ver algo que me entretenga, me dé risa. Y tú eres un tipo que el que te ve a ti cree que tú eres fingido. Y cuando yo te recuerdo a ti, loco, este tipo es un loco, pero de verdad. Esa es su forma de ser, esa es su personalidad. Y cuando uno mira... Cuando yo te veo a ti, a veces yo digo, coño, me da pena que se va a meter un día en un problema con el chamaquito. Porque a veces tú tratas unos temas que tú mismo, a veces como que tú lo ignoras. Y te puede venir a parecer un gracioso que más defiende a la niña. Y te puede, siempre trata de, con el consejo de hermano, siempre trata de pura bien el contenido. Sí, pero yo lo hago realmente. Es más para ayudarlo a él. Sí, pero hay temas y cosas que yo he visto a veces se te ha ido y tú no te has dado cuenta. Que no me has dado cuenta. No. A lápiz consciente, nada más por hacer, pues reporte una foto de Guariboa, que Guariboa sube una foto una vez, de tres niños con una mujer. A lápiz lo metieron preso, ¿te acuerdas? Sí. Y no me gustaría ver nunca en algo así. Yo me he elegido. Yo te he elegido. Mira, ¿qué tú entiendes que le falta a los desboceros de aquí? A los desboceros le falta pensar más como comerciante. Porque hasta los boricuas, cuando tú hablas con un artista de Puerto Rico, yo tuve la oportunidad y salí en un video musical de un cantante boricua que se llama Vinny Rivera. Yo no lo conozco. No lo conozco. Pero le hacían mucho éxito de Joey Randison de él. Él lo escribía. Sí, el tema le hizo una bachata a la Queen. Y yo hablé con ese tipo y yo digo, mierda, mano, este tipo tiene un nivel de educación bárbaro. ¿No me entiendes? Entonces, tiene que aprender a educarse y entender que si un artista colabora con el otro, no es que el otro le va a robar la fanaticada. Tiene que educarse, tiene que tener más sentimiento. Apoyarlo. Si tú miras, un ejemplo, tú te encontras, tú viste el doctor Natra. ¿Qué dijo el doctor Natra de que te vio? Mira, antes de eso estaba, cuando no habían empezado el en vivo, él se quedó mirándome así. Dijo, mira quién está ahí, hace el buenísimo. Y después que otra vez lo que... Otra vez. Axel buenísimo. Y tú miras el doctor Natra, loco. Y yo me quillo pila con el doctor Natra, porque el doctor Natra, vamos a quitar, no nos dice la palabra Lambón, pero el chamaco es un alma noble del barrio. Él tiene el mismo comportamiento de que, tú sabes que el tigre del barrio que estaba en olla y que llegaba el que tiene dos pesos. ¡Ey, mi hermano! Y se paraba. Mi patrón. Sí, mi patrón, ese doctor Natra. Por eso él no quiere perder esa esencia. Pero me caía... Por ese lado, me quillaba el doctor Natra. Le dañaba muchísimas entrevistas a Robertico. Cuando estaban atacando a una persona, entonces el niño era el doctor Natra a tumbar el polvo. Y después que yo conocí al doctor Natra en persona, yo cambié mi percepción. Es una estrella de persona, un tipo con una educación bárbara. Y ahí tú te das cuenta que tú tienes que aprender a separar al personaje de la persona. Por ejemplo, Pedro Alto Estilo, un tipo que es friquísimo en la barbería, que es suelto. Pero cuando yo estoy por ahí en un restaurante, en la discoteca, la gente me dice, loco, te veo como apagado. Y yo digo, ese soy yo. Natural, sí. Entonces, los de embocero, tienen que ver mala música como negocio. Fíjate que personas como el Fotel, que no querías dejar de ser tigre, el Fotel es un tipo con una vibra malísima, una mala vibra, loco, bárbara. Te da grime el Fotel al lado tuyo, porque él cree que siempre el tigre te está mirando raro, hay una vibra como mala. Por eso hay muchos altistas que no han colaborado con el Fotel. Y yo sé de unos cuantos que lo han dicho delante de mí, me reservo el nombre, porque hay que tener mucha ética. Pero yo sé de tigres que han dicho delante de mí, no, yo quiero ser un 90 con el Fotel, loco, porque como que me da, no me da la nota. ¿Me entiendes? Como un productor musical. Leo RD, loco, un muchacho, bacanísimo. Bacano, Leo RD. Mira, si fuera a hacer una canción, me gustaría grabarla con Bray, con Producidera. Tipo una vibra, mi hermano, que tú puedes fluir, bacanísimo. Pero, ¿cuál es el productor urbano más exitoso, cuál es? El productor urbano más exitoso. ¿Cuál es? Hasta ahora, para mí, el ego. No. Echa él. No, porque Echa él es lo único que... Echa él es lo único que hace los exitos del alfa. ¿Y quién es el artículo urbano más exitoso de República Dominicana? Espérate, déjame, expresame lo que yo siento. Leo RD ha pegado medio, medio género. No es, no es... Óyeme, la pregunta. Yo no te pregunte, ¿cuál es el productor musical que le ha grabado a más talento? Ahí tú tienes que decir una vez, Leo. El más exitoso. ¿Cuál es el productor urbano más exitoso de República Dominicana? Para mí, el ego. Echa él. No. Es que tú tienes que medir, mira, los números no mienten. Es que tú estás hablando en base al dinero. No, es que en base al número, porque estamos hablando de éxitos y los éxitos se reflejan en números. Tú no puedes decirme el número mismo que el vaquero es más exitoso que el alfa cuando el vaquero está muerto. Entonces, déjame... Si yo hubiera para allá, lo que tú y yo lo acabara... Déjame, date el dato. Dame el dato que te voy a decir. Te voy a dar el dato. Chael, para que tú ya tú sepas que además con este dato que te voy a decir es verdad, el más exitoso. Chael tiene más números en Spotify que Chimbala. Chael es el productor musical más sólido a nivel de montura de su casa y el estudio más duro lo tiene Chael. ¿Puedo hablar yo? Pero después déjame darte el dato para que la gente no piense que estoy hablando estirándole flores a Chael. Ahora va lo siguiente. Chael nada más funciona con el alfa. Y una vibra que tiene. Eso no es un éxito. Una vibra que tiene. Pero no es que no se le puede quitar aquel más exitoso. Pero déjame explicarte. Dímelo. Oye, ¿dónde voy? Tú no me puedes decir a mí lo éxito de Chael no es por Chael, es por el alfa. Si el alfa se va para donde ti que va a comenzar con frutillú lo va a pegar porque es el alfa. Ahora, a Leo RD se le va un chamaquito que nunca ha cantado y se le para ahí como un carajito que cantó ay sí, niño, míralo ahí, niño, ese vive en mi barrio. Sí, ese fue ese. Ese vive en mi barrio. No, ese se llama Máfeo. Sí, Máfeo. Míralo ahí, niño, tú lo oído que se pegó muchísimo. Y este carajito no canta, nunca ha cantado. Leo lo escucha y dice, ven, eso es exitoso, lo pegó. Mundial. Un punto, a través de Leo, Rochi conoce el chamaquito. Pero cuando... No fui yo que se lo mandé a Waldo, el carajito. ¿A Waldo? Sí. Entonces, la gente entiende que porque ese chamaquito pegó esa canción, está burlado. Eso, el tema de Rochi, la gente... No le di en nada, ni 500. Un abuso. Mira, ni 500 pesos. Es un abuso. Yo tengo el número de él que te lo puedo llamar. Y lo mismo lo ha hecho el Alfa, con mucho artista también. Pero, por ejemplo, viene el chamaquito, le hace un lío a Rochi pidiéndole su dinero para atrás de su canción y no se lo bloquean. Entonces, para mí es más exitoso una persona que haga una persona... Porque ya cuando él fue para donde echa a él, él estaba pegado con Nico, acuérdate, con Tarzán. Sí, no, porque déjame decir una cosa. que tú eres duro, acuérdate. Vamos para atrás. ¿Tú sabes por qué Nico, siendo uno de los mejores productores urbanos, el más creativo, a pesar de que Nico no estudió música como Chael? Chael es músico profesional que te toca un piano, te toca mucho instrumento. Porque Chael era productor de merengue. Oye bien, ¿eh? Chael era el productor de sujetos. Para que tú vayas teniendo el dato. ¿Por qué Nico no está donde tiene que estar? Porque Nico no ha aceptado, para mí, que él, el productor, él crece altita también. Porque Nico no tiene el manejo. Nico lo que le llegó aquí lo soltó por ahí. Por eso Nico se distancia de su compadre Chelo Chávez, que tiene una química bien bonita. Y por eso Nico dejó de ser el productor del artista urbano más exitoso de la República Dominicana. Era duro. Porque le preguntaron un dato a Nico, ¿cuál te ha dejado más dinero del alfa o el mayor clásico? Nico no habló mentira cuando dijo que era el mayor. Ahora Nico no debió decir tampoco la respuesta porque eso era un dato del personal. ¿Por qué Nico ganaba más dinero como el mayor clásico? A pesar de que la canción no tenía la trascendencia del alfa. ¿Por qué? Porque el mayor clásico le daba su porciento que le tocaba completo y el mayor clásico firmaron un comercial con la Pexi que Nico era el productor. Y el contrato fue millonario y Nico le salió su portaje también millonario. Entonces él dijo que el mayor le daba más dinero. Entonces el alfa no le gusta que tú le toques esa vaina. Por eso el alfa no volvió a grabar con la Yen porque la Yen está pidiendo los royalties de un tema. Más sin embargo Chael cuando Chael llega al alfa llega de la mano de Alofoque y el alfa no quiere grabar con Chael. Alofoque dice no, no, no vamos a grabar eso con otro productor. Alofoque le dice loco este manquito es duro. Ahí que hacen el tema para la velita y buscan el tema cuando el alfa le dice a Chael Chael produciendo hay un bobo con el chamaquito de ahí para allá se quedó pero Chael es leal al alfa a un nivel loco que Chael tiene el tema engavetado todavía no él. ¿Está yendo el dato? Y el mayor clásico cuando fue a hacer el remix de la varita como psicólogo fue el king que tuvo que hacer el tema. Era duro porque Chael no le grababa al mayor a nadie que tuviera un problema con el alfa por eso por eso Chael es de que te subí los vidrios ese era el tema del musicólogo me lo hizo con Patio era con Chael y Chael le pegó todo el tema al musicólogo y le dijo no podemos seguir trabajando juntos porque tenía problemas con el alfa porque por eso que la gente ve que el musicólogo oye es otra vaina más musicólogo hermano que miren hermano un tipo que nada más hablando de respeto no tú sabes que tengo respeto porque ellos se creen en la película ellos porque porque se le ve contra el alfa encuentra un apoyo en lápiz consciente y eso Tigre pero yo no he visto un show tan malo como el de musicólogo antes de anoche en Ocoa antes de anoche antes de anoche en Ocoa ese Tigre loco un show malísimo loco se escuchaba malo 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 y al final tuvo que durar como 40 minutos poniendo gente a bailar loco ese recurso está muy muy feo ya por una persona de nivel para ti quien da uno de los mejores shows en la República Dominicana el mejor show ahora mismo en la República Dominicana para mí de los altitud urbanos Bulleen 47 porque Bulleen tiene un chamaco ahí que eso eso lo hacía era énfasis con Aletrer Paquetero Aletrer Paquetero cuando era doble voz de énfasis hacía todo lo que hace el menor 47 dividieron mi hermano una película completa énfasis ahora es Bulleen el hombre porque Mario Clásico te hace un show como que te cansa porque Mario Clásico lo que hace Mímica y Viva como para tu reírte después de Bulleen quien te opone bueno después de Bulleen para mí mírame te di los demás porque para mí el mejor show a pesar de que me quilla a veces porque empieza a cantar bachate mucho menes que es raro y mucha vaina entretiene mucho uno en tarima de verdad es Don Miguel no Don Miguel después de Don Miguel es Bulleen después de Bulleen porque tú vas a decir no porque el secreto es más duro que Bulleen no no es más duro porque con Bulleen tú te ríes te curas y ya es un show ¿cómo fue? es que es lo que tú me estás preguntando mejor show después de Bulleen secreto después de Don Miguel no después de Bulleen después de Don Miguel o Bulleen después de Bulleen secreto y después de secreto mayor clásico ahora está Donati que Donati es un asesino el chamaquito yo no soy fanático de Donati porque el chamaco que usted canta el tempo él tiene un arte que él habla como si fuera efecto con los platos como si fuera un fruto y una vaina como si fuera como los piquilados en aquel tiempo eso es eso es no el tipo es una máquina y una una él tiene una vaina una combinación con el DJ el doblebo que se para el sigue y se para y la música la para y tumba y monta una pila a los tigres y vuelve otra vez y J1 J1 muy bueno no lo he visto en vivo pero según lo que yo veo es muy bueno el chamaquito que lo critican porque baila mucho pero eso él trajo fíjate que J1 metió tan fuerte esa vaina del baile que ahí está Jaisel bailando haciendo una vainita Jaisel ¿lo llegaste a ver? a Jaisel ¿en vivo? sí ¿qué tú crees esto? bacano el chamaquito lo único que Jaisel vende un show Jaisel él se pone en un momento llega un momento que se pone a ver su música y su música él cantando es cantando y bailando que la gente sabe que no está cantando en vivo porque ni siquiera tiene el micrófono aquí pero él lo que está bailando y eso es un show porque tiene coreografía tiene coreografía y para tú hacer la coreografía es un dembow que no tiene pausa musical tiene que hacer así porque el dembow no te pone a sonar la música y tú sin cantar y está bacano está bacano hay muchas personas del movimiento urbano como la materialita tiene que hay pocas de asesoramiento a pesar de que la tiene mi pana Eury Matos la materialita tiene que entender que ella tiene que dejar de bailar tú has visto algún artista allá aparte de Tulile en mala situación bueno Julián Julián ay hombre me dice que si lo he visto allá sabe que pasa era duro ese es millonario todavía es millonario claro no no pero yo te estoy hablando en el sentido por eso te dije entrando allá te quería porque entiende la pregunta que aquí yo he visto pasando trabajo fui yo que no la supe no la supe hacer formular ajá no la supe formular tú un artista que tú has visto que aquí hizo una pamparilla y allá tú lo has visto tú sabes bueno el zafiro en un momento sí pero te voy a poner un ejemplo ahora mismo mira que te voy a hacer una crítica loco de verdad porque aquí me da me da cosa cuando yo hago otro tipo de crítica porque aquí los artistas urbanos principalmente son muy sentidos no puedo hacer una crítica a nadie porque mira si el mayor clásico hubiese tenido un amigo como yo para mí hoy quizás fuera mejor el de embolsado todavía porque el mayor clásico duró mucho tiempo por encima del alto entiendo pero cuando el mayor clásico todo lo que estaba haciendo se estaban aplaudiendo yo me arriesgo a decir que a nivel de música él todavía está por encima no ya no porque si tú te fijas cuando énfasis dice que el alfa el alfa rapea más duro que el api no te está hablando mentira busca los temas por ejemplo como de Magagay o con Baboni ese tipo tiene uno verso del diablo y en el que no ustedes nunca maduraron y con Farruko loco el tema que tiró ahí es Carl Fade ese tipo tiene uno verso del diablo el alfa pero el alfa ya yo entiendo que tiene también empezar a ayudarse de productores porque cuando tú tienes un productor o un escritor tú entiendes que tú no escribes no, no, no es que tú vas a tirarle variedad al público porque él piensa diferente a ti y los mismos colores siempre los mismos colores pero ¿qué pasa? háblate de la artista es sujeto no voy a violar código y mi hermano me está viendo a mí sabe que él no va a violar ese código un promotor perdió mucho dinero con sujeto ahora mismo ahora en este tiempo en diciembre y dijo oye hasta que sujeto no pegue un tema no lo contrato más porque sujeto se ha dedicado más a comentar en las redes quien hace música Omega si va a pasar para allá afuera ahora mismo Omega se le van a caer muchísimas fiestas porque Omega hay muchos muchos como nosotros los dominicanos que lo queremos ver y lo vamos a ver pero hermano yo vi a Omega aquí el otro día y Omega tiene que que revisarse como que el repertorio lo está tirando como cruzado los temas no lleva el orden que tiene que llevarlo y no está dando nota en vivo entonces Omega se cree modelo si la cara lo que Omega yo no lo conocía si no si no estoy en vivo yo creo que me robaron los cuartos Omega parece a Jesús entonces Omega al Jesús que pusieron en la cruz el que pusieron en la cruz entonces ya aquí no tiene esto que tenemos nosotros aquí se ha metido tanto vaina ahí recuperándose los ojos para aclarárselo de que esos cabellos ahí en fin si Omega no tiene un tema pegado no todas las presentaciones se van a poder sustentar en el repertorio sujeto crazy design son artistas que aquí en cualquier patronal son bacanos pero cuando van allá no de la patronal porque gracias y yo no no de negro por el que que salga hablando mi vaina yo tengo video de esos tigres ya feo acuérdate que las patronales son gratis ahí a cualquiera a cualquiera le hacen un show bacano y la gente hace de escasos recursos a mi no me gusta la patronal lo que yo estaba en Ocoa antes de ayer y eso fue incómodísimo antes de anoche todo el mundo todo el mundo mirando a uno tú andabas que te van a atracar ¿eh? tú andabas sí sí pero yo nunca ando solo yo siempre ando con gente que me cuida pero como quiera te molesta que todo el mundo te va mirando no y tú tienes dos o tres pesos en ese gentío tú sabes quién es que te va a dar hermanazo yo vine antes de terminar la fiesta pero no yo siempre ando bien cuidado pero no es lo mismo una patronal que una discoteca cuando tú pones un flyer en una discoteca va a fulano entonces Rochi por ejemplo que tiene un show bacano pero Rochi es así yo tengo un pana que estaba aquí ahora vino tenía siete años que no venía al país y oye ese tipo dijo no me voy sin ver a Rochi cuando ese tipo vio a Rochi me dijo Pedro loco por mi madre que ese tipo no lo volví a ver a nunca ¿por qué? llegó una nota del carajo y tú sabes que Rochi te canta en vivo en una fiesta en la otra tú vas y te canta haciendo la mímica tú sabes que Rochi es Rochi cuando llega un poquito más sano aunque esté medio borracho si no te ha notado y te tira tu tema los temas con la pista de playero da una nota bacanísima tú sabes que Rochi la rompe es duro en vivo y el segundo el mejor segunda voz que yo he visto es durísimo el segundo voz de Rochi muy duro en verdad entonces llegó Vaina y el tipo dijo que no lo va a ver más no, no lo va a ver más Rochi porque Rochi estaba doblando no, miento tiene un día que no puede hablar Rochi yo lo vi ahí en The World cuando vine en febrero y me gustó pero nada más fue un 20 minutos que tocó entonces coño lo tema mío bacano yo lo quería escuchar no lo escuché a ninguno porque también aquí la gente no entiende que un altista está haciendo 5 y 6 fiestas diario y lo que se le paga que tengo datos mira tengo un día le dije algo a Buloba y le taggeé el alfa y Buloba de que yo le escribo algo me está viendo Buloba y sabe que me manda como 70 notas de voz por 10 si no no le gusta que yo le taggeé al titan y me dice loco tú un día me hablas bien un día me montas una pila y yo le digo Buloba tranquilo que tú eres mío estos tigres nada más están preparados para que tú hable bien de ellos exacto ese es el problema si ellos ponen un huevo tú no puedes decir porque se hacen enemigos tuyos entonces a ti mismo tú te cansas de decirle a ellos que te dé loco vamos a hacer una entrevistica yo te aviso cuando ellos están apagados bien que tú la tienes prendida si te responden si te responden al doctor Natra antes nadie le copiaba ahora todo el mundo quiere porque el doctor Natra está en el top 10 de YouTube aquí y te voy a ver a ti en un par de días te voy a ver metido ahí porque tú estás subiendo muchísimo si Dios lo permite ejemplo también tú te explicas loco porque los artistas urbanos dominicanos son tan desorganizados y son tan como como esa malicia que la llevan no 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 es el artista urbano dominicano es el dominicano por cultura es así desde los tiempos Johnny Ventura desde los tiempos de Fernando Villarona que todo el mundo quería verlo grabando con el Zafiro entiendo a Toño hay muchísima gente que quiere ver a Toño grabando con muchas personas con el mismo Fernando un tema con Celio Valga y y hay artistas que si te puede viejo se está se van abriendo un poquito a Antonio Santos la gente quiere ver a Antonio Santos con Fran Reyes nunca lo han visto la gente quiere ver a Antonio Santos cantando con Raulín yo prefiero verlo con Fran Reyes que con Romeo o Antonio Santos es que que te digo es que ahora mismo la relación entre Romeo y Antonio Santos no está buena pero ¿por qué? no, no está buena la relación ahora mismo Antonio Santos tampoco molesto con Romeo por algo sabe que Romeo siempre te invita a su concierto entonces Antonio Santos invitó a Romeo a su pueblo una vez Romeo fue y Romeo cuando Antonio Santos lo dijo Romeo dijo que no tenía tiempo después fíjate que Antonio Santos no sale en Utopía ¿él salió en uno? no esa canción es de Antonio Santos que se la escribió Romeo y salió se llama Mujeres salió en la producción de Antonio Santos los DJ dominicanos se la pusieron en el mix a Utopía no de Utopía en la producción de Utopía Romeo Santos fue a la casa de Antonio Santos y Antonio Santos no le abrió la puerta super claro claro lo estoy diciendo con datos lo estoy diciendo real y entonces Romeo se fue para donde Raulín pasó el día entero donde Raulín hicieron un live muchos live muchas vainas bacanas bien chévere Romeo se calentó bebiendo y cantando música con Raulín y eso así pero no es la primera vez que Antonio Santos hace eso donde le abrió la puerta se quillo ¿a quién le ha hecho eso? bueno una vez se la hizo a un representante de Telemicro que fue allá a hablar con Antonio Santos Antonio Santos no le abrió la puerta entonces fue Gomedía personalmente y le dieron a Antonio Santos a Gomedía que está aquí y él le abrió la puerta y le hizo él mismo cocinó su mano que le gusta cocinar a Antonio Santos le hizo un loco de arenque se lo comieron chévere y en esa ocasión Antonio Santos le dijo a Gomedía que sí que iba para Telemicro cuando llegó la fecha ya en noviembre Antonio Santos llamó a Gomedía le dijo que no iba a cantar Telemicro y Gomedía le pregunta ¿por qué? ¿por qué no? no puede cantar y ya él no da aplicaciones entonces ahí Gomedía le retiró de la 88 emisora que tiene Gomedía le retiró todos los temas Antonio Santos 88 88 emisora que tiene Gomedía dijo no me toquen Antonio Santos el que toque uno se va porque la gente entiende no porque nomás son la calle y no 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 aquí en Bania hay una emisora se llama la calle en la capital hay otra emisora se llama la calle en Secretobre hay una emisora que se llama la calle no tan en frecuencia todas cada una tiene una programación diferente y los comerciales son diferentes entonces le tumbó todos los dios de todos los lados entonces ahí Antonio Santos fue le tocó todo el micro gratis acuérdate que duró como 6 horas tocando y el año siguiente como me dió otra vez quería que Antonio Santos le tocara otra vez y Antonio Santos le dijo que no que no podía hacer eso que no iba a tocar y Antonio Santos hizo una fiesta en el Viajero Feliz y ahí se le tiró un narcótico y dañaron la fiesta no se te recuerda que Antonio Santos dijo que se sentía muy como esa hipotencia se tiró un narcótico en el Viajero Feliz y dañó la fiesta y como tú sabes yo tengo muchos datos es que yo hablo mucho con mucha gente del medio por eso cuando yo hablo con una persona como 10 cosas me dice loco Pedro tú eres un tipo tú eres un monstruo vamos a te voy a dejar para que tu programa tú rompas créate un programista tú tienes un canal yo voy a hacer te voy a mandar uno video y tú lo vas a subir pero me gustaría que tú lo hubieras hecho por Zoom para que tú salgas hablando conmigo video de aquí de la actualidad hay muchas cosas interesantes en la República Dominicana que no todo el mundo tiene el don ahí corría muchos comunicadores sí porque ese dato no se sabía de Antonio Santos no hay muchísimos datos más la gente no sabe por qué fue que Chimbala dejó de grabar con el Alfa o el Alfa dejó de grabar con Chimbala claro que sí quizás es un bobo pero el tema viene por celos de que el Alfa que le graba Muévete Heavy con Chimbala Muévete Heavy sí fue que el Alfa cambió la voz ¿por qué fue que lo grabó? My Studio sí My Studio Muévete Heavy Muévete Heavy entonces Chimbala ya Chimbala entonces estaba empezando a cantar y como Chimbala decía el Alfa no tengo tiempo ahora no tengo tiempo ahora después el Alfa escucha a Chimbala cantando por ahí un tema con los pies con los pies exacto con los pies y ahí el Alfa se va callado y Chimbala está llamando al Alfa para grabar su tema el Alfa se quedó callado y lo grabó como esto el Alfa sí porque Chimbala era productor del Alfa en aquel tiempo la vaina de Chael produciendo Chael produciendo viene de Chimbala produciendo Chimbala produciendo todavía Chimbala siendo altista pegado era la vaina de él Chimbala produciendo y por eso la gente lo ve que Chimbala como que fluye tan bacano con B1 como que tiene una variedad de música y es que Chimbala es el productor si Chimbala y B1 meten mano rompen hubo un problema por una tipa una tipa de Chimbala que se quedó con B1 y se rompió esa vaina por un par de meses y volvieron otra vez inteligentemente porque conocen el negocio porque si el Alfa fuera otro el Alfa grabó otro con Nico hay códigos que no se violan hay códigos que no se violan pero tú tú tienes que entender que el negocio está por encima de todo por eso a los foques muchas veces le vas a la guardia a muchas personas y la gente pone de lambón pero oye una persona con dignidad no perdona eso y B1 amigo mío lo tengo atenguasado B1 me bloqueó te puedo enseñar porque tú me tienes bloqueado yo le monté una pila de eso y por más negocios que haiga yo yo lo que pasa cuéllate prefiero morirme pobre que tenés que hablar de una gente mira lo que pasa tú sabes que tigre es tuyo yo te respeto a tu esposa pero no te respeto mujeres de la calle para que ese código está entre los tigres te respeto a tu esposa pero no mujeres de la calle acuérdate que la mujer le chimbala es Shari ¿me entendiste ahora ya? está bien pero entre tantas mujeres tú vas a coger claro pero tú sabes que B1 un chamaquito que tiene otra mentalidad B1 no es tigre como chimbala a B1 se le fue la guagua ahí en realidad B1 no es tigre como chimbala porque B1 es un chamaquito que tú lo ves que no es de nada pero grandísimo sí porque el mismo Nico Nico no es tigre loco Nico es el tonto más el tigre más tonto hablando con él porque Nico es un soñador Nico es un tipo que lleva un niño por dentro y Nico te sale Nico te sale con una vaina de niño y tú ves y hablando contigo el Isiado Blossom como igualito tienen que jugar Nintendo loco Nico es un tipo que tiene una forma de ser y un niño por dentro un tonto de los creativos más grandes que tiene la música urbana dominicana porque cuando Nico no quiere grabar Dembow el Alfa lo hace grabar Dembow y empieza con Tarzán que le cambió el ritmo al Dembow pues Nico hice una vaina dura porque entonces Nico no tuvo el manejo inmediatamente el mayor clásico va grabando Nico Nico tenía que decirle que no porque de donde venía el Alfa el Alfa salió de donde Bubloy cuando el Alfa le dice Bubloy Bubloy estamos sonando igual el mayor y yo ¿con cuál te va a quedar? una presión muy fuerte para Bubloy loco tú tienes los dos al tita número uno en el país ¿y el no? no Bubloy le dijo al Alfa bro yo en verdad quiero seguir trabajando con los dos y el Alfa le dijo cuídate hablamos después se le movió con Nico Bubloy metió muchos dicos de chimbala Bubloy metió muchos dicos de todo el mundo porque acuérdate de aquí hay una vaina que aquí cuando el Alfa está grabando con un productor todo el mundo va para allá y tú puedes decir no Pedro eso así pasó con Bubloy el Alfa se le va cuando oye el Alfa se le va cuando Nico a Bubloy y el Alfa viene y rompe la madre con Tarzán y el baile del dinero y seguidilla y viene el mayor y tira Versace que es con el mismo flow de Tarzán con Nico y tira el maíz el mismo flow de Tarzán con Nico ya el Alfa está viendo otra vez coño que maldita va viene el musicólogo también con Nico grabó también con Tortone o con Papa 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 viene Nico pone su huevazo cuando le preguntan a Nico cuál te deja más dinero entonces el Alfa se va y graba Segueta con Patio así que después Remy con Nicky Jan entonces Remy con quién lo hace Nicky Jan no Remy con Nicky Jan con quién lo produce no sé cuál fue Chael me fui en Segueta con Chael entonces qué pasó Patio ya está grabando el mayor también de Vitrina ¿te acordaste? cuando el Alfa pega Segueta el mayor pega de Vitrina también con Patio duró un tiempo que iba uno y uno el mayor tuvo mucho tiempo por encima del Alfa real pero el Alfa fue más creativo el Alfa le ganó la guerra psicológica al mayor lo fundió el equipo de trabajo Zosobrita se reúne con el mayor clásico se reúne en la merma se reúnen J.Joyer y Gran Belero le dicen al mayor te estás enfocando mucho en la vaina del Alfa concentra te estás perdiendo tu esencia y él sacó su sobrita del equipo de trabajo y ahí es donde el Alfa entonces se le lleva a la merma yo recuerdo que en una entrevista le preguntaron al mayor en un programa ¿qué tú opinas del Alfa? porque iban ahí yo no los conozco no sé quién es no sé cuándo el Alfa el mismo programa oh el mayor clásico está positivo el chamaquito está logrando muchas cosas bendiciones para él porque el Alfa siempre tiene un más manejo que todos los tigres pero entonces ahí se lo comió claro incluso los fanáticos del Alfa decían diablo los fanáticos del mayor decían diablo qué humilde este chamaco el Alfa conoce a su esposa a través de un cliente mío que se llama JC que es un mismo padre allá en Boston y el Alfa de todas las fiestas que hacía allá siempre sacaba 500 dólares aparte eso era para los DJ cuando llegara al país y desde ese tiempo me dijo el pana mío que el pana mío no anda con el Alfa por todo el lado porque mi pana no es un tipo no es lambón es un tipo siempre está encarado JC no le gusta pero hasta que él no se saque esa palabra no 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 te lo estoy diciendo yo a ti no es el que la dice te lo digo yo a ti que el chamaco no le gusta tumbar el polvo a nadie o sea que el equipo del Alfa todo el que está ahí tiene que estar tomándole su van el Alfa todo lo que celebra todo sino tú te vas del coro entonces el Alfa siempre distingue mucho a JC mira cuando estaba JC estaba aquí en mi apartamento el otro día y el Alfa lo llamó por cámara y JC me lo puso bacano en su boda en su boda estaba JC también ahí uno de los pocos que tenía celulares en la mano era JC que le quitaron los celulares a todo el mundo en la boda del Alfa porque había muchas personas tú sabes entonces el Alfa siempre tuvo mejor manejo que Toso Tigre por eso el Alfa está donde está yo no hubiera ido a una boda yo claro yo hubiera ido a ver cuida imagen Axel pero yo te estoy dando mi palabra es que la palabra no estamos en un mundo ahora mismo y más el mundo de la farándula no puede creer en palabras porque por eso que se filtran las cosas vaya mi boda yo tengo que conocerte y si yo soy amigo tuyo es porque yo sé hay datos que te lo voy a decir fuera de la entrevista que pasaban ahí que tú entendías tú mismo decías no había que quitarle el celular a todo el mundo te lo voy a decir fuera de la entrevista señores como le dije si usted vio esta parte vaya a la primera parte son dos partes pero vamos a continuar esto en Estados Unidos cuando yo pase allá síganlo en el canal porque tú tienes mucho de que hablar y te voy a comprometer si yo te voy a invitar yo te voy a pagar el pasaje pero vamos a ver una temporada un poquito más floja que yo pueda dedicarte por lo menos tres días que yo te diga vete para allá un domingo de un domingo a un miércoles para que te quede en casa tienes que comprometerte y habla de la música porque si tú estuvieras en este país tú fueras otra vaina yo mismo te pusiera te pusiera mi plataforma obligado para que tú hablara de muchos temas porque hay cosas que yo he aprendido de ti que yo nunca las pensé saber incluso lo de Anthony Santos de no abrirle la puerta a Romeo claro yo si nos sentamos un día ojalá si yo pudiera pasar cosas que yo tengo en VHS pasarla para subirla a YouTube tú te vas a dar cuenta yo tengo entrevistas hasta de Anthony Río ¿tú haciéndole? sí haciéndole yo entrevistas a Anthony Río tengo yo mismo haciendo comedia con Ale Bueno tengo presentación musical con Hermano Rosario yo yo Axel yo he pasado cosas que tú no te imaginas Tamarindo me robó un tema que estaba el bajo gusto ¿qué bajo gusto? le puse le llegué a poner le puse ¿qué disco te robó? uno se llamaba la casita de cana ¿y tú ese gusto? y si una casa de cana para cañar diablo se pegó eso claro hicimos y también hice una parodia el tema de Don Miguel emburro mamita que no hay mercedes ¿cómo tú dices? no hay mercedes bacanísima me la acogió también Tamarindo y no le salió como era porque cuando yo lo fui a grabar con Gaby Music Gaby es de sangre todo él sabe que no estoy mintiendo no había luz y yo tuve que venir para venir cuando yo volví otra vez Gaby lo veo Gaby como raro me dice Gaby oye Pedro me dijo Tamarindo digo el que le grabo el tema que tú hiciste imagina digo sí y había un tipo pegado que se llamaba el hijo de Juana que le dijo Tamarindo yo llegué a conocer a escuchar del hijo de Juana sí claro bacano mucho cuadro tenía el tigre venía a no ir para acá tú sabes su fibra es altita y fui también yo hice el tema esta noche de travesura lo iba a grabar con Gaby Music Gaby me dijo no Pedro lo grabó un tipo en Pantoja y tú sabes quién era ese tipo sí Omega esta noche de travesura yo le iba a hacer diferente yo grabé la gasolina le grabé el merengue te gusta mi gasolina también más gasolina te encanta mi gasolina y iba a grabar también esta noche de travesura esta noche de travesura entonces yo lo grababa a un tipo en Pantoja esta noche de travesura Omega tengo mucha historia y tengo muchas cosas y cantaba con Frank Reyes con Kiko Rodríguez en su mejor momento y qué será la vida de ese tipo de ese que tú dices de Gaby Music el que te hacía la música de Gaby Music yo creo que se convirtió él era el que le hacía los anuncios a todo el mundo de San Cristóbal él vivía cerca de la toma si él está viendo esta entrevista un saludo le mando a Gaby Music también fui yo tú sabes por qué Toño Rosario graba Si tu boquita fuera Si tu boquita fuera de Chocolat esa es yo me la paso ese tema Toño lo graba por mí porque yo lo hago yo hago ese tema con Nelson de la Hoya en Sabana Buena Patronales que el tema lo pega el que lo tiene pegado Nelson de la Hoya que lo tiene pegado si tu boquita fuera de pan de azúcar yo me la pasaría chupa que chupa entonces Nelson me dice a mí espérate tú no te vas tú tienes que hacer otro tema de la banda chula ahora pero como Toño hice dos temas dice ayer me dijo una bruja que tengo vela prendía una la prendo de noche y otra la prendo de día y apágame la vela María apágame la vela ayer me dijo una roja pero se lo estoy haciendo como Toño cuando digo con la palma todo el mundo viene pa pa le digo si tu boquita fuera de pan de azúcar si tu boquita fuera mamita de pan de azúcar yo me la pasaría chupa que chupa cuando Toño eso fue en septiembre cuando Toño venía en diciembre y en verano a toca aquí acuérdate que le decía siempre en verano ahora me voy lo dejo encendido y vuelvo en diciembre a buscar los míos que lo venía nada más en dos épocas entonces cuando Toño viene loco en diciembre de ese tema pegado en la madre y Sotomayor me dice ahorita el tema no lo grabo a Toño porque Sotomayor era ¿tú no lo llegaste a grabar? no en vivo no Sotomayor siempre mi amigo Sotomayor él sabe pero él trabajaba con él Sotomayor era oficial de la policía pero él trabajaba con él todavía andan mucho son amigos no trabajan pero yo sé que él lo mencionaba mucho siempre lo menciona él hizo otras canciones lo que te mandé Toma lo que te mandé eso es de Sotomayor y Sotomayor es que le hace la banda musical a Don Miguel en vivo mira una pregunta dímelo tú sigas hablando de música en tu canal edelen para el canal de él ¿cómo es el nombre? no me puedes seguir en mi Instagram vamos a hacerlo en tu canal bacán de King o Boston Pedro alto estilo le van a salir como cuatro como cuánto tú tienes prendas tú tienes magual esta es la que esta es la que la que no pesa pero la medalla va la más que la cadena la medalla en diamante es el logo de mi valvería entonces pero emprende en total que te digo ahora mismo tiene que estar más alto pero cuando yo compré la cadena costó 45 mil dólares esa sola no esa no esa yo la compré aquí y voy a mandar un saludo a mi hermano personal que no lo menciono ahorita porque esta prenda la compré en Boston este anillo lo compré en Boston esto también ese se lo compré aquí hace mucho tiempo a Chris Gore igual que la cadena y el guillo de esa cadena Chris Gore Chris Gore en Villa Consuelo Christian tiene que hablar con este tigre para que me lo ponga bacano le voy a mandar este corte ponme bacano a Axel que es un chamaco que tiene mucho movimiento en sus redes sociales y para que sea tu imagen Chris Gore en Villa Consuelo Chris Gore yo no lo voy a escuchar muy bacano muy bacano ahí va mucho altita él es el que le hace la prenda a Dayan en la pechada ¿cuánto tú le diste por eso? cuando se la compré a Christian en esa cadena hace tantos años que te voy a decir tú vas a caer para atrás esa cadena yo le di a Christian como como menos de 3000 dólares cuando la compré el diablo era más larga la cadena ya no sé cuántos años tengo yo cuando eso estaba pegado después por el guillo nada más le pagué yo a Christian como 5000 dólares porque el guillo lo compré después más tarde porque tú sabes pero ahora cualquier cadenita vale exacto por eso tuve que yo no vendo mi prenda yo tengo un guillo que le compré a Christian que si lo fuera a vender ahora mismo me gano más de 6000 dólares y el guillo lo compré como en 2000 dólares esto es en total en prenda tú tienes como un millón de pesos no pero un millón de pesos no tú calculas 45 nada más calcula 45 mil dólares que ahora mismo tú no la compras con 50 mil dólares con 55 mil dólares tú no compras mi cadena pero vamos a dar al total se te presenta un problema y tú la tienes que vender toda cuánto tú entiendes que tú tienes en la mano el guillo cuesta más de un millón ese es solo guillo claro cuesta más de un millón déjame ver si pesa ahí es como 22 mil dólares ven déjame quitarme a ver si pesa no porque por ejemplo la del mayor no pesa tanto tú sabes que tener una cadena así no pero la del mayor clásico tú sabes que esos tigres tienen en diamante espera no es agarrarlo agarrarle el peso agarrarle tú dices que cuesta más de un millón de pesos esto solo y si te pongo esta cadena que es más grande tú ves que no pesa esto solo hay un millón de pesos no pesa nada si este es el monaco si tiene el nombre ahí si entonces vuelvo y te pregunto tiene un problema Dios te libre Dios me dio y te tiene que vender toda tu cadena cuánto tú entiendes con todo el guillo y el anillo que tú tienes para salir de ese problema para salir de ese problema con todo con todo tengo que tener 5 millones de pesos sigue personalizado no te cobran nada más por el oro sino también te cobran por la creación de la medalla pero más o menos qué vale esa medallita esa medalla te puede costar 13 o 15 mil dólares 15 mil dólares estamos hablando un millón no, no llega quizá no llega un millón espérate 10 mil dólares son medio casi un millón ochocientos setecientos ahora mismo como tal dólar 10 mil dólares son 50 eh 500 555 500 eh 58 son 559 mil dólares no, deja ver 59 mil pesos 559 mil pesos porque está 10 mil 10 mil a esos sumales 500 más 590 mil pesos porque está 59 sería 700 y pico 800 y pico nada más en la medalla en la medalla pues tú estás soldado ya de tu vida no, yo estoy gracias a Dios estoy bien aquí yo también en este país tengo propiedades en este apartamento tengo más otras propiedades tú entiendes que ya si tú quisieras retirarte tú vives tranquilo no puedo vivir aquí porque tú sabes que la vida aquí es muy cara entonces cuando tú tienes no, no, no tú tienes mucha comida es cara para la vida que tú llevas sí porque aquí tú te pasas un día hasta con mil pesos imposible con mil pesos dominicanos bueno, sí uno que come de imparato es como yo le digo a la gente cuando yo voy a echar gasolina que yo le doy propina el que me echa la gasolina me dice gracias mi patrón ustedes son de las pocas personas que dan usted es uno yo digo es que yo vengo de visita si yo viviera aquí no te dirán yo vine a una discoteca y yo nunca dejo menos de dos mil pesos de propina pero si yo viviera aquí tú puedes jurar que yo era camarera de su presidente y baja en todo porque está en la bebida a mí me gusta beber mucho el gol y ahora probé el doble reserva y me gusta mucho yo digo probé acá probé que están los tigres con cuartos que están bebiendo doble reserva yo digo coño este tipo de tacaño y que viviendo vulgar no es que y ya la vida Axel mira tengo unos cuantos días que no tomo alcohol porque yo ya no tomo alcohol ahora tú vas a mi barberito tú vas a ver lo que tú quieras yo vi mucho tú viste siempre tengo pero y así cuando va pasando el tiempo ya uno va bajándole mira cuando yo vine yo usé mi cadena gorda como como para los primeros días que estaba todos los días me estaba cortando todos los días las seis de la mañana hasta que dije concha porque me estoy levantando a las cuatro y pico de la tarde entonces no voy a disfrutar mis vacaciones tú me entiendes y ya yo me puse eso para ahí ahora pero yo en realidad si me pongo toda la prenda aquí me pongo toda la prenda pero no me puse mira no tengo reloj no tengo nada más tengo dos anillos en cada mano tengo teguillo y eso porque más para mi imagen tú que tú sabes que no lo tuviste nada ya para terminar tú llegaste un momento que estaba seco como una pacofista nosotros le decimos pacofión que vengamos a pero cuando la gente está seco uno dice está seco como una pacofista ¿qué consejo tú le puedes dar a la juventud o incluso a mí a cualquier otro joven que quiera llegar a tenerlo todo? mira un consejo que le voy a dar no tanto a la juventud sino a cualquier ser humano que tenga un par de pesos tú tienes que tener a los que no tienen a los que no tienen nunca improvisen en la vida no se puede improvisar fíjate que hasta los cantantes la improvisación muchas veces les sale mal si usted es peluquero invierta en una peluquería y trate de ser siempre el mejor peluquero de su barrio si usted está ganando dinero de la valvería inviértale a la valvería que aquí hay muchos valveros por ejemplo que no invierten en máquinas mi estación ha salido de esta revista de allá de la supply porque tengo una estación con muchos abejones siempre que sale un abejón una máquina la compro aunque no la necesite y al final siempre tú la vas a necesitar si usted es colmadero no se ponga a estar poniendo un carruaj porque su conocimiento es en un colmado si tú eres comunicador si tú lo que eres comunicador no te ponga a estar apretando cuarto en la calle que llegue el momento que tú no puedes hacer ni una entrevista tú no vas a fluir porque tú estás presentando a esta artista y estás pensando que fulano te debe el dinero no te pague ese desgraciado entonces no se improvise cada persona que tiene un peso o haga un lío en un banco no improvise si usted va a coger un préstamo en un banco es una responsabilidad muy grande inviértalo en algo que usted sabe que va a ser productivo y no invierta dinero así primero estudie el mercado porque si por aquí hay muchos colmados y yo veo que le está yendo bien a los colmados y para tú lavar un carro tienes que coger para San Cristóbal Pedro se especializa primero en conocer el sistema del carruazo y pongo un carruazo para que me vaya bien porque si pongo un colmado porque le está yendo bien a todo el mundo me voy a ir mal porque todo el mundo va a ir donde mi colmado el primer día cuando me cojan fiar a todo el mundo entonces vuelve a todo el mundo donde ellos son clientes ¿no me entiendes? yo soy valvero intenté poner una bodega el año pasado mi papá me dijo a mí mi hijo ¿por qué tú no sigues mejor invirtiendo en valvería? yo le digo yo quiero poner una bodega porque le quiero poner una banca y cuando le dije al señor que es dueño de la plaza donde yo estoy quiero poner una bodega me buscó dos locales y cuando me buscó los dos locales no encontré a nadie que se pudiera bregar con bodega ellos dijeron es complejo el negocio porque calcula que yo consiga a la persona que sabe trabajar a bodega y de momento me dejen el trabajo ¿qué voy a hacer? dejó de recortar para atender la bodega es un problema entonces un placer estar contigo de verdad de corazón te digo que tú tienes una sangre única igual gracias te viene de la primera vez que te conocí bacanísimo y damos tu orden todo el tiempo si gracias señores por el momento tú has sido todo dele para el Instagram de él dale Instagram de nuevo Pedro Alto Estilo van a salir como 4 Instagram dele a seguir todo Pedro Alto Estilo dele para allá y nos vemos en otra la próxima vez que lo vean a él voy a ser yo que voy a coger para allá nos vemos en otra y nos vemos en la próxima